Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. A partir de hoy, durante un periodo prudencial, el equipo de Noticiero Guatevisión ha decidido partirse de modo tal que pueda garantizar la operación del noticiero debido al alto nivel de contagios y la gran cantidad de guatemaltecos que han resultado contagiados por COVID-19 y que los medios de comunicación no han sido exentos. Por eso, a partir de hoy, yo estaré en el set de Noticiero Guatevisión, pero nuestra compañera Rocío Lazo estará con ustedes también desde Teletrabajo. Rocío, muy buenas tardes. Otro, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir contigo este espacio. Sin duda alguna, continuamos con el compromiso de seguirlos informando de la mejor manera y esta es parte de la estrategia de la empresa, justamente como decías, para evitar contagios de COVID-19. Pero comenzamos de lleno con la información. Las siguientes imágenes quedaron grabadas por cámaras de videoseguridad en Cobán, Altavera Paz, y muestran a dos sujetos que se movilizan en bicicletas y aprovechan la soledad de las calles para despojar de las pertenencias a las personas. Con armas de fuego amenazan a las víctimas y luego huyen. Los hechos han sido reportados en las zonas 3 y 4 de Cobán. Vecinos solicitan a las autoridades aumentar la vigilancia en el lugar. En información preliminar, hace breves minutos trascendió la detención de los dos supuestos delincuentes en un sector de la zona 9 de Cobán. La información e imágenes fueron compartidas por el periodista Germán Chum. Provial reportó este lunes múltiples hechos de tránsito en diferentes puntos del país. Atienden un percance vial registrado en el kilómetro 42 de la ruta al Pacífico CA 9 Sur, ruta antigua Palinescuimpla, en el que colisionaron una motocicleta y un vehículo. El conductor que aún ha sido identificado dejó al motorista de 55 años fallecido en el lugar. El hecho obstruye el paso con dirección al sur, por lo que se alterna el paso vehicular. Le recomendamos que tome sus precauciones si debe transitar por el área, ya que el tránsito podría complicarse en las próximas horas. Y el mismo atiende un percance vial registrado en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico CA 9, norte jurisdicción de la Chifurnia. El progreso en el lugar, un automóvil derrafó y chocó contra el paredón, ocasionando solo daños materiales. El hecho obstruye el carril derecho en dirección al norte. En el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico CA 9 Norte, jurisdicción del progreso, un trailer vuelca en la vía, destruyendo parte de la riata y ocasionando solo daños materiales. El hecho bloquea el carril izquierdo con dirección al sur y las autoridades correspondientes ya se encuentran realizando las acciones para liberar totalmente el paso. De igual forma, Provella atiende un percance vial en el kilómetro 65 de la ruta al Pacífico, en la CA 9 Sur, jurisdicción de Escuintla. En el lugar se reportó una colisión entre un tráiler y un vehículo, ocasionando solo daños materiales también. Los carros están obstruyendo el carril derecho con dirección también al norte. En el kilómetro 41 de la ruta a El Salvador CA 1 Oriente, jurisdicción de Pueblo Nuevo Viña, Santa Rosa, se registró esta madrugada un hecho de tránsito en el que colisionaron dos pick-ups, ocasionando solo daños materiales. El hecho obstruía el carril izquierdo con dirección a Oriente. Sin embargo, se reporta que el paso ya fue totalmente habilitado. Y por último, brigadas de Provial vindan seguridad y regulan el tránsito por un deslave registrado en el kilómetro 115 de la ruta CA 2 Occidente, jurisdicción de Patulú, Xuchitepeque, el cual obstruye el carril derecho con dirección al occidente del país. Las autoridades ya se encuentran realizando las acciones de limpieza para liberar el carril que está afectado. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 registrados en el país. El Ministerio de Salud reportó hoy setecientos noventa y un casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve desde el inicio de la pandemia, pero se efectuaron solamente dos mil setecientos sesenta y dos pruebas para detectar posibles contagios. La cifra de fallecidos es de veintiocho pacientes más, dando un total en todo el país de once mil ochocientos ochenta y seis decisos. La cantidad de casos recuperados estimados es de cuatrocientos tres mil treinta y ocho. Finalmente, le mostramos en pantalla la cifra de casos activos estimados, que es de cincuenta mil ochocientos setenta y un casos. Y le recuerde que la cifra puede ser pequeña de lo que se reporta hoy, pero es porque los domingos siempre la cifra es una tendencia, es menor. Pero sigamos hablando de COVID. El Ministerio de Salud asegura que mañana va a venir al país un lote de cien mil dosis de Sputnik en segundo componente. La vacuna rusa va a estar llegando, según un arribo programado, a las diez de la mañana en la aduana Express Aéreo Convexin, ubicada en la parte sur del aeropuerto internacional La Aurora. Hasta el lunes se han suministrado cuarenta y seis mil ciento treinta dosis de la vacuna Sputnik de las sesenta mil que en este momento están disponibles. Es decir, que hay en existencia trece mil ochocientos setenta dosis o segundas dosis de Sputnik B, ya que, como se los contábamos, han venido solo sesenta mil de lo que se había acordado con el gobierno de Rusia. Con esto comienza a avanzar las vacunas que el Estado de Guatemala sí ha pagado. Y el Ministerio de Cultura canceló las actividades que estaban programadas para la conmemoración del Bicentenario de Independencia Patria y Centroamericana debido al repunte de casos de coronavirus que está registrando el país. Según el Ministro de Cultura, Felipe Aguirre, únicamente se realizarán algunas actividades del programa cívico el catorce de septiembre que serán transmitidas por las plataformas digitales del gobierno. Las autoridades de la cartera aseguraron que para las actividades, para los actos cívicos, solo se erogarán fondos del presupuesto ordinario para el Bicentenario que estaban programados. Desfiles, reuniones sociales, conciertos y cenas, incluidas las antorchas, ya no se van a realizar. El Ministerio de Cultura y Deportes ha cancelado las actividades de celebración del Bicentenario de la Independencia. El programa cívico-cultural del catorce de septiembre próximo, en el que el presidente de la República, doctor Alejandro Llamatey, se dirigirá a los guatemaltecos, se celebrará de forma virtual en una transmisión nacional por televisión y canal de gobierno, páginas electrónicas y redes sociales. Los actos oficiales de conmemoración serán apreciados a través de una transmisión digital que estará integrada por diez artistas nacionales que participarán en un mapping que se proyectará en la fachada del Palacio Nacional de la Cultura. Ya nos comentaba Soto que este martes se tiene previsto el arribo de cien mil segundas dosis de Sputnik V. A pesar de ello, diputados de la Comisión de Previsión Social del Congreso señalaron a las autoridades de salud de ralentizar el proceso de aplicación de segundas dosis, ya que ahora se le aplica a la población hasta noventa días después de la primera dosis. Al país, hasta la fecha, únicamente han arribado sesenta mil dosis del componente dos de estas vacunas, pero ya se han aplicado más de cuarenta y seis mil, por lo que en existencia hasta hoy hay unas trece mil ochocientas dosis. En septiembre se prevé el arribo de trescientas mil dosis más. Estamos en una alza del pico de contagio y mientras más inmunización se tenga, mejor respuesta al contagio va a haber, ustedes lo saben. Pero como los señores no nos cumplen, nosotros que es la respuesta, reivindicamos la aplicación, no solo del segundo componente, sino también del primer componente, porque llevamos la aplicación de la vacuna rusa a paso de procesión. Rocío, después de revisar lo que está pasando en el país con el coronavirus, vamos al mundo. Europa podría tener más de doscientos mil muertos adicionales por el COVID-19 de aquí a diciembre. Eso es lo que ha afirmado este lunes el director regional de la Organización Mundial de la Salud para el viejo continente, que hasta ahora registra más de 1.3 millones de víctimas mortales. El funcionario dice que en las últimas seis semanas el ritmo de vacunación bajó un catorce por ciento por falta de acceso a las vacunas en algunos países de la Unión Europea y una falta de aceptación de las vacunas en otros. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en ocho meses, cerca de ochocientos cincuenta millones de dosis han sido administradas en la región, permitiendo a cerca de la mitad de la población estar totalmente vacunadas. El organismo advirtió también que pese a que tres cuartas partes del personal sanitario en el conjunto de Europa está vacunado, en algunos países de esa región solamente es un 10 por ciento. Continuamos con más noticias internacionales. El fabricante de medicamentos, Sinoparm, anunció que está desarrollando una versión actualizada de su vacuna contra el COVID-19 que proteja contra las variantes Delta y Beta. Además, reveló que se están realizando ensayos clínicos de una vacuna de refuerzo para su inoculante en circulación. La empresa consideró que la vacuna de refuerzo podría ofrecerse una vez alcanzada la inmunidad de rebaño y cuando todas las personas con derecho a recibir la vacuna de COVID-19 hayan recibido una segunda dosis, algo que en gran parte del mundo aún se encuentra lejano. Además de Sinoparm, otros fabricantes de vacunas chinos han dicho que están desarrollando vacunas actualizadas contra las variantes que preocupan o que están realizando ensayos de una tercera inyección o de tecnologías mixtas para reforzar la inmunidad. Es momento de ir a Estados Unidos. El huracán Aida azotó este pasado domingo el estado sureño de Luisiana dejando a al menos una persona muerta y a más de un millón de personas de New Orleans sin electricidad. Aida irrumpió en las costas de Luisiana como huracán categoría 4, pero horas después se había degradado a la categoría 1. El gobernador de Luisiana reconoció que podría tratarse de la mayor tormenta en golpear el estado desde la década de 1850. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden declaró el estado de emergencia en la región y dijo que se trata de una tormenta que amenaza las vidas y que sigue siendo o sigue devastando todo aquello con lo que hace contacto. La alta cantidad de hospitalizaciones por coronavirus en este estado sureño ha complicado los planes para hacer frente al huracán y para activar los refugios, lo que también ha involucrado a muchos guatemaltecos migrantes en esa parte de los Estados Unidos. Y México recibió este pasado domingo a un grupo de 86 afganos integrado por trabajadores de medios de comunicación y sus familias evacuados debido a la toma del poder de los talibales. Así lo informó la cancillería de ese país en un comunicado. Algunos eran colaboradores del periódico The Wall Street Journal en territorio afgano. Por su parte, la cancillería indicó que los viajes y gastos de manutención de los afganos serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil y añadieron que el gobierno mexicano continuará analizando solicitudes para ingresar al país a más personas. El Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, informó este lunes que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el aeropuerto de Kabul en Afganistán frustraron en las últimas horas un ataque con cohetes contra dicho recinto y contra las fuerzas norteamericanas. Esta es la historia de la agencia francesa de prensa. Varios cohetes fueron disparados el lunes contra el aeropuerto de Kabul. Un alto cargo de seguridad que trabajó en el gobierno derrocado hace dos semanas por los talibanes indicó que los ataques fueron lanzados desde un vehículo en el norte de la capital, donde se encuentra el aeródromo. La Casa Blanca confirmó el ataque y aseguró que la evacuación en el penúltimo día de las tropas estadounidenses en el país continuó sin interrupción. El presidente Joe Biden fijó el martes 31 de agosto como fecha límite para retirar sus fuerzas de Afganistán y culminar dos décadas de una operación militar iniciada como represalia por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero sus tropas ahora están más enfocadas en su propia salida y la de los diplomáticos de su país. Biden advirtió de la alta probabilidad de nuevos atentados, y de hecho el ejército estadounidense realizó el domingo un ataque aéreo contra un coche cargado de explosivos en Kabul. El retorno del movimiento islamista de los talibanes al poder del que fueron apartados en 2001 desencadenó un éxodo de afganos aterrorizados que trataban de huir gracias a un enorme puente aéreo liderado por Washington. Estos vuelos, que han permitido sacar a más de 114.000 personas del aeropuerto de Kabul, terminarán oficialmente el martes, aunque muchos países ya concluyeron sus misiones. Rochi, llegamos a finalizar el primer bloque de noticias, pero hay más cuando regresemos de la pausa comercial. Es correcto, quédense con nosotros porque al volver el departamento de Quetzaltenango sigue con puestos de vacunaciones cerrados debido a la falta de vacunas. ¿Qué es lo que dicen las autoridades al respecto, Otto? Lo conoceremos al volver. Muchas gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. Vamos a seguir con las notas de sucesos. Héctor Chu fue capturado en Poptúmpetén luego que agentes de la Policía Nacional Civil le marcaran el alto, lo detuvieran junto con los tripulantes de una camioneta quienes ignoraron la detención de la policía. Dispararon contra los agentes, ocasionándole impactos de proyectil de arma de fuego a una de las autopatrullas. Además, se les incautó una pistola. Y comienzan a moverse las cosas en la política guatemalteca. ¿Y dónde comenzaron? Pues en el Tribunal Supremo Electoral. 12 coordinadores de municipios de Guatemala del partido Proformación Cabal presentaron su renuncia este lunes 30 de agosto ante el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, señalando supuestas irregularidades que indican que no se sienten cómodos y se sienten traicionados, según ellos, por el proyecto que encabeza Edmond Mulet. Se quedó en manos de personas que dicen le han hecho mucho daño a Guatemala. Según ellos, también hay personas acusadas de corrupción. Tratamos también de buscar la versión del señor Mulet. Más tarde le vamos a contar más de estos detalles. Mientras tanto, escuchemos las acusaciones. Nosotros solicitamos varias situaciones. Acciones legales podemos constituirnos en presentar alguna denuncia de inconformidad debido a que utilizaron los recursos de nuestros coordinadores y que posteriormente los usaron otras personas para continuar con las adhesiones. Tenemos los medios de prueba suficientes para hacerlo y sería una parte de impedir esta inscripción, aunque no nos interesa. Lo que más nos interesa es aclararle al pueblo de Guatemala que nosotros no estamos dispuestos a seguir con las mismas prácticas de la vieja política y que lamentablemente el partido quedó en manos de personas que le han hecho mucho daño a Guatemala. Guatemala, y no es que nosotros nos lo inventemos. Ahí están los medios de comunicación, ustedes que nos cubren en estos apoyos. Ahí está el señor Tonocoro, que por cierto el 3 de septiembre va a ser escuchado para ver si proceden a juicio. Y personas así de esa naturaleza, que no tenemos nada en contra de él, pero sí le están haciendo daño a la institución Cabal y por esa parte de estas personas que nosotros nos retiramos. Hasta adelante le vamos a contar la redacción de lo que dice el dirigente del partido Cabal, Edmond Muller. Vamos ahora a las notas judiciales. Benedicto Lucas y Manuel Callejas escuchan al juez mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, quien empezó a resolver si van a ir a juicio por el caso de genocidio y crímenes de lesa humanidad en el Triángulo Pichil. La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados. La pesquisa señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas en contra de ellos, o mejor dicho, que ellos fueron los responsables. El juez Galvez dijo que luego de la entrada en vigor del decreto 900, la reforma agraria y la creación de la franja transversal del norte, se causaron conflictos en el área debido a la tenencia de tierras. Este lunes, una vez más, la falta de vacunas contra el COVID-19 afecta al departamento de Quetzalcánico, ya que puestos de los municipios y de la cabecera departamental están cerrados. ¿Qué explicación dieron las autoridades del departamento? Nuestra compañera María Longo nos informa. Buenas tardes, María. Feliz tarde en el estudio. Este lunes, de nuevo, la población de Quetzaltenango se ve afectada por el desabastecimiento de vacunas contra el COVID-19. Esto repercute tanto en la cabecera departamental como en los municipios. En cuanto a la ciudad de Shell, a la cabecera departamental, el problema está en que hay cuatro centros habilitados, pero solo funcionan dos debido a la falta de vacunas. Y es incierto que estos dos, bueno, al menos el de primera dosis, siga funcionando, por lo que se espera que todo se reactive hasta el próximo jueves. Aquí en Quetzaltenango, fíjese de que el día de hoy tenemos la colocación de las últimas vacunas Pfizer, pero el día miércoles vamos a viajar al Centro Nacional de Biológicos a traer la vacuna Sputnik y el día jueves estaríamos colocando de nuevo primeras dosis. En las últimas semanas, pues no habíamos tenido biológico Sputnik, pero actualmente ha ingresado un lote al país y de ellos se nos ha asignado 11,200 dosis para Quetzaltenango, que con apoyo de OPS para la compra del hielo seco podemos trasladarlas para la bodega de la edad y ya en los próximos días van a estar abasteciéndose a los cuatro distritos de salud que administran vacuna Sputnik. Como usted puede observar en las imágenes, el centro de vacunación de San Mateo también estaba cerrado, al igual que ocurrió en otros municipios. Según el área de salud, los lunes ya no se atenderá vacunación en los municipios de Quetzaltenango, esto porque utilizarán el día para evaluar temas de logística y abastecimiento. El día de hoy, lunes, por lo regular, en el resto de puestos de vacunación, lo tenemos para el proceso de abastecimiento y aparte de eso, el día lunes siempre lo tomamos para que nosotros conozcamos los listados de personas que están inscritas en la plataforma. Vecinos y personal de los centros de salud de municipios de Quetzaltenango han informado que el abastecimiento se da únicamente dos días a la semana, por lo que es el único momento en el que pueden vacunar. El área justifica que el abastecimiento se da de acuerdo a la cantidad de personas inscritas en el sistema para la vacunación. El abastecimiento desde el Centro Nacional de Biológicos, por lo regular, no lo hacen con base a las personas que están registradas en la plataforma. Cada distrito está haciendo una microplanificación diferente y por eso es de que algunas veces ocupa un día para vacunar en el casco urbano, pero el resto de tiempo podría estar haciendo coordinaciones y vacunación en el primer nivel de atención. Si las personas registradas en la plataforma son muchas, se distribuyen en dos o en tres días y por eso el puesto de vacunación está abierto dos o tres días. Los centros de vacunación cerrados en la cabecera departamental son el del CUNO y el Resguardo Militar, mientras que en primera dosis solo atiende la Universidad Mariano Gálvez, el de la Zona 2. Aunque es incierto si continuará con la atención, todo se espera que se restablezca a partir del jueves. Desde Quetzaltenango para el Noticiero Guatevisión, María López. María, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas también una excelente tarde. Joto, vamos contigo porque las cifras de casos de COVID-19 en menores de edad son alarmantes, ¿no es así? Ciertamente, esta es información que le va a servir mucho a usted, principalmente si tiene niños en su casa o a su alrededor, hijos, sobrinos, amigos, porque sí, el Ministerio de Salud, como dice Rocío, está advirtiendo que ya van 7.700 casos activos de COVID pediátrico en menores de 19 años. Y lo más importante es que esa cifra es bastante más grande cuando se llega a bajo los 10 años. Esta es la historia de Henry Montenegro. El coronavirus continúa demostrando que todos los rangos de edad son susceptibles al contagio. Según los datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, a la fecha contabilizan unos 7.700 casos de COVID pediátrico, es decir, en menores de 17 años. A decir de dicho departamento, la mayoría de casos se han presentado en adultos, pero los niños también se pueden infectar y en actualidad la transmisión ha aumentado en todos los grupos, esto a consecuencia de la presencia de distintas variantes del virus, principalmente la delta. Este criterio es compartido por la pediatra Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación de Enfermedades Infecciosas. Ese porcentaje de niños es visiblemente más palpable ahora de lo que era antes, porque hay muchos más casos, entonces obviamente hay más casos de niños proporcionalmente. Nosotros todavía no sabemos si esta cepa es una cepa que es más agresiva con niños. Realmente por las experiencias en otros países parece no ser más agresiva, es solamente que es más transmisible. En lo que va de la pandemia se han registrado unos 36.900 casos pediátricos. De estos, 13.300 corresponden a menores de 9 años y 23.500 entre los 11 y los 17 años. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en los videos virales de hoy tenemos lo que comparte este usuario amante del ciclismo. En busca de un entrenamiento poco común, decide pedalear contracorriente en un pequeño río de agua formado a la par de una carretera. Definitivamente fortalecerá sus piernas. Pedaleando contracorriente. En las redes sociales también circulan imágenes de dos tiburones blancos lanzándose o haciendo un festín con una ballena jorobada muerta cerca del Cabo Cout en Massachusetts, Estados Unidos. Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de Facebook y una compañía de excursiones en los barcos. Los turistas quedaron asombrados para ver ese tipo de escenas debido a la naturaleza. Algunos le pueden describir brutalidad, pero eso es lo que ocurre en el mar para que los tiburones se alimenten. Como habíamos visto anteriormente, el huracán Aida está dejando destrozos a su paso por Estados Unidos. Estas cámaras captaron el momento en el que los fuertes vientos destruyen por completo el techo de este edificio. Terminamos de recorrer el mundo viral que tanta gente gusta estar buscando. Así es, Otto, pero al volver, vas presente a su nuevo tramo carretero que conectará a la ciudad capital con Villacanales. Al regresar de una pausa le contamos los detalles por Guatevisión. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. Vamos a ir a un enlace con Carlos Kessler que nos cuenta que mientras el alza de contagios de coronavirus sigue, los bomberos están reajustando sus protocolos de acuerdo a la atención de emergencias por la pandemia. Vamos contigo, Carlos, te escuchamos, que estás, entiendo, en la estación central de los bomberos municipales. Buenas tardes. Te escuchamos, Carlos. Vamos contigo. ¿Qué tal, Otto? Buenas tardes. En este momento me encuentro en la estación central de los bomberos municipales en la zona 12 de la ciudad capital. Durante la mañana hicimos un recorrido por este lugar y también por la estación central de los bomberos voluntarios. Y resulta que debido al incremento de casos de COVID-19 en todo el territorio nacional, han reajustado sus protocolos de atención para trasladar a pacientes a hospitales. Nos relataban cómo ahora tienen que depender del Ministerio de Salud, tienen que recibir una llamada para que puedan trasladar a un paciente a un centro hospitalario determinado. Pero esto ha tenido un impacto en las emergencias, en otro tipo de emergencias que los bomberos tienen que atender. A mi lado está Carlos Hernández. Él es el vocero de los bomberos municipales aquí en la zona 12. Carlos, quisiéramos saber cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado el tipo de atención que le han brindado a otro tipo de incidentes en este sector. Gracias, buena tarde. Efectivamente, el Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales no ha parado de recibir llamados. Recordemos que aquí en Guatemala recibimos emergencias de todo tipo, desde accidentes, heridos, atropellados, accidentes por violencia. Ahora se ha agregado también los traslados por casos sospechosos de COVID. Desde el año pasado, pues la cabina central ha venido efectuando esa, recibiendo esas llamadas y posteriormente despacharlas a los hospitales que correspondan o también los que autorice el Ministerio de Salud. Bomberos Municipales, pues se ha implementado un sistema de atender rápido a las llamadas y poder distribuirlas. La idea es no dejar de atender a la población, ya que hay otras emergencias que surgen durante el día. Y justamente quería rápidamente que nos comentara cuáles son esas emergencias que han atendido en la última semana. ¿Qué tipo de incidentes se reportan más? Bueno, estamos en una época de lluvia y constantemente lo que se reporta o ingresan incensantemente las llamadas al centro de comunicaciones son atropellados y accidentes a raíz de las lluvias debido a que se han incrementado debido a que en camino hay mucho bache y eso hace que los motoristas pierdan el control y derrapen en el asfalto o bien los automovilistas pierdan el control y colisionen con otro vehículo. Esto ha provocado una serie de servicios que se han desarrollado durante estos días. Muchas gracias, Carlos, por sus respuestas y con esa información nos quedamos. Hay que recordarle a la población que además de los casos y contagios de coronavirus, como ya lo mencionaba Carlos, también siguen reportándose otro tipo de incidentes, especialmente los choques o accidentes vehiculares por las lluvias. Con imágenes de Bayron García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Carlos, entonces muchísimo cuidado, los bomberos con una tarea importante, no solo por el tema de protocolos de COVID, sino también porque las lluvias están desatando todavía más accidentes vehiculares. Rochi. Otto, muchísimas gracias. Quiero contarte que esta mañana VAS presentó su nuevo tramo carretero que inicia en la ciudad capital y llega al kilómetro 14 de Villacanales, lo que reducirá el tiempo hasta más de una hora. Con este proyecto se han generado además 1.700 empleos directos y Paula Osaeta nos tiene más detalles. Paula, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. El tramo VAS Ciudad de Guatemala tiene 8 kilómetros de recorrido que también tiene un espacio para cuatro carriles y cinco puentes que van a conectar la ciudad de Guatemala con Villacanales. Buenas tardes. Este proyecto de carretera VAS está ubicado para su inicio en el paso a desnivel de la calzada Atanasio Tzul y la 42 calle para avanzar luego en una carretera de cuatro carriles, dos en dirección sur, en los cuales avanza por 8 kilómetros hasta llegar al final de Boca del Monte, facilitando así la movilidad de los guatemaltecos. Las cifras que tenemos es que más o menos se mueven 250 mil carros del sur hacia la ciudad capital todos los días. Estamos esperando impactar a buena parte de ese tráfico. El tramo que tenemos hoy en operación recibe entre 8 mil y 18 mil carros diarios, promedio más o menos de 13 mil al día. Aquí estamos esperando que con este tramo eso incremente un poco. Así que sí creemos que podemos beneficiar a muchos guatemaltecos con el uso de esta carretera, ya que les va a reducir mucho tiempo de traslado y eso son horas hombre que se pueden invertir mejor en el trabajo, invertir en familia, en recreación, en salud, en deporte, etc. Y a la larga todo eso contribuye a una mejor calidad de vida. Este es el primer proyecto completamente privado del mundo con una inversión de 300 millones de dólares. El proyecto desde que nació la idea tiene 17 años. Es un proyecto 100% privado. Se contactaron a más de 100 propietarios de tierra con los cuales se tuvieron que negociar los derechos para pasar la carretera. La inversión es 100% privada. Es una carretera privada de uso público. Y aparte de los beneficios que tiene para quienes lo usan, también tiene el beneficio adicional para quienes no lo usan que descongestiona las vías públicas. Ha sido un proyecto muy retador y es la única de mi conocimiento, es la única carretera 100% privada en el mundo. Este tramo estará disponible a partir de mañana y con más más tendrá un costo de 15 quetzales el peaje. Con estos datos yo regreso con ustedes. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta y Juan Diego González. ¡Gracias! En el reporte, en ese periodo de tiempo, se registraron 1.902 alertas, de las cuales fueron desactivadas 1.637, es decir, cerca de 300 que hoy están activas. El informe también detalla que hay presencia de la Fiscalía de la Mujer en los 22 departamentos del país y que hay designados 340 fiscales o agentes fiscales para la coordinación de búsqueda. Recuerde que para activar una alerta Isabel Claudina puede comunicarse el número 1522. Y ahora vamos a Escuintla, donde una reunión se sostiene entre la municipalidad y personas que han emprendido el servicio de mototaxis. Nuestro compañero Carlos Paredes le da cobertura a esta reunión para ver qué es lo que ha estado ocurriendo con la proliferación de motociclistas cuyos pilotos no cumplen. Gracias compañeros por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues este día se ha realizado una reunión en la municipalidad de esta localidad con personas que prestan el servicio de mototaxistas. Resaltar el hecho de que debido a la pandemia y la necesidad de tener el sustento diario, ha surgido este servicio. De esta cuenta muchas personas han utilizado sus motocicletas para poder prestar el servicio de traslado de personas, cobrando pues una cuota. Resaltar el hecho de que esta situación se ha venido saliendo de control. Pues debido a la misma necesidad que ha existido, pues ha proliferado muchas motocicletas, las cuales a decir de las autoridades se han apropiado de los parqueos que deben ser utilizados por toda la población. Situación que también ha sido reclamado por aquellas personas que señalan de que no pueden utilizar los parqueos. De esta cuenta y a raíz que los mototaxistas resaltan el hecho de que son perseguidos por la policía municipal de tránsito, ya que les imponen multas, se realizó la reunión este día. Dentro de las situaciones que ha comentado ahora la municipalidad es de que se han dado este tipo de situaciones debido a que muchas personas que se conducen en motocicletas pues no cuentan con los documentos debidos, tales como la licencia, así como la tarjeta de circulación y en muchos de los casos sin placas de circulación también. Esta situación viola también la ley de tránsito, por lo que es sancionado cualquier persona que ande en un vehículo bajo estas condiciones, no específicamente en este sector. Esta situación ha llevado a que muchas de las veces se den medidas de hecho por parte de aquellas personas que se dedican a este tipo de trabajo. De esta cuenta la semana pasada se dio un bloqueo en la avenida Centroamérica, pues ellos como medida de hecho para expresar su inconformidad ante esta situación. Lo que llevó este día a esta reunión que se sostiene en la municipalidad, en donde se están verificando todas estas situaciones para llevar a un buen término, en el sentido de que estas personas puedan seguir ganándose la vida de esta manera, sin afectar a la población en general. En el noticiero de la tarde les vamos a llevar las conclusiones que se tuvieron en esta reunión, a qué acuerdos han quedado al tanto la municipalidad con estas personas que prestan este servicio. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Calma, siéntete protegido, siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento, CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurado. Ha llegado el momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Recuerde que usted también puede enviarnos sus videos, imágenes y denuncias al número 4003-3859. Iniciamos con las imágenes que nos comparte Gaby Barreno y que muestran el colapso de un tramo en la carretera que conduce de Suichitepeques a Escuintla por la ruta al Pacífico. Esto fue captado pasando el cruce de Chicacao. Hubo largas colas, escribe la televidente, quien además comparte imágenes que muestran la carretera inundada luego de las fuertes lluvias del fin de semana. Y continuamos con más porque Jorge González nos compartió un video que muestra una acción como medida de rechazo al trabajo de la fiscal Consuelo Corras al frente del Ministerio Público. Las imágenes fueron captadas frente a la sede de esa entidad en la zona 1 capitalina. Y el siguiente reporte que fue recibido al 4003-3859 de nuestro televidente que denuncia el funcionamiento de un centro nocturno en la zona 2 de Rabinal, Baja de Rapaz. Buenas noches compañeros del COCODE. Aquí les hago un reportaje de este escándalo. Un negocio, una discoteca, un bar, donde aquí instalaron entre cementerio número 1 y número 2, la cual el escándalo es demasiado fuerte. Y como ustedes se dan cuenta, en estas viviendas hay muchas personas de la tercera edad que están también congestionando la calle, la calle principal. Y entonces, yo no sé, ustedes dirán, las medidas que se tienen que tomar, porque creo que también es injusto. Todos los vecinos necesitamos descansar, pero no lo podemos hacer porque estas personas están clandestinamente, no tienen autorización de poder actuar. Calma, siéntete protegido, siéntete apoyado, en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurado. Recuerde, 4003-3859 el número de Water Reporta. Rochi. Oto, es así como nos vamos a una nueva pausa, pero al volver, cierran cuerpo de bomberos en Quiché debido a contagios de COVID-19. No se pierda los detalles de esta y otras noticias en Guatevisión. Muchas gracias por seguir en Noticiero Guatevisión. Son las 13 con 49 de este lunes 30 de agosto. Vamos a Quiché, donde vamos a hablar con nuestro compañero Héctor Cordero. Dice que la comandancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Joyabaj, que es el lugar que le hemos contado que había muchas fiestas, cerró su estación en el municipio debido al contagio de COVID-19 de un bombero y otro posible caso, por lo que permanecerán en cuarentena por ocho días. Héctor, te escuchamos. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Nos encontramos ubicados en Joyabaj, Quiché, en donde este municipio se ha convertido en el epicentro de contagios de COVID-19 en el departamento. Prueba de ello es el cierre de la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio, quienes anunciaron que, lamentablemente, uno de sus integrantes contagió de COVID-19 y están a la espera de análisis de otro más. Esto afectará seriamente al municipio, ya que no se podrán cubrir las emergencias, las cuales están a la orden del día, especialmente en la situación del COVID-19. Se confirmó un caso de COVID entre los compañeros bomberos de la Guardia Permanente y salió positivo. Entonces, él fue aislado ya de la compañía, pero preventivamente permanece otra compañera también en la compañía pendiente de hacer un insopado para prevenir más contagios. Nosotros hemos tomado la decisión junto con las autoridades superiores de la institución para permanecer a la compañía, aproximadamente unos cuatro días. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios solicitó a la población a mantener las medidas de precaución en relación al COVID-19. Se conoce de una gran cantidad de personas fallecidas en el hospital distrital de Joyabaj y los contagios siguen a la orden del día. Este es el informe que tenemos hasta el momento. Reporto para Noticiero Guatevisión. Héctor Cordero. Gracias, Héctor. Cosas delicadas las que están pasando en Joyabaj, Quiché. Rocío, en emisiones posteriores y mañana vamos a seguir contando de esta visita que hizo Héctor a Joyabaj, donde los resultados son bastante lamentables. Así es, Otto. Muchas noticias se generan desde este lugar, así que lo invitamos a permanecer atento de nuestra programación. Continuamos con más información departamental. Este lunes iniciaron a funcionar los primeros dos comedores sociales en Malacatancito y Huehueterango, los cuales servirán 600 desayunos y almuerzos cada día. El periodista Mike Castillo está en uno de estos comedores y nos informa. Buenas tardes, Mike. Compañeros, qué gusto saludarlos a esta hora. Me encuentro en las instalaciones del predio municipal en la zona 10 de Huehuetenango. Hoy comenzó a funcionar el comedor solidario que ha sido instalado en este lugar. Como ustedes pueden observar, en estos momentos está llegando la comida que será servida a las personas que acudan a este sitio recién inaugurado. Según se ha dado a conocer por parte de las autoridades, 600 menús serán distribuidos cada día. Entre desayunos y almuerzos. Este será variado de acuerdo a las diferentes dietas elaboradas por expertos. Así lo explican las autoridades. Los platos son totalmente gratis. Serán 250 desayunos y 350 almuerzos que estarán servidos de lunes a viernes. Haremos prioridad para personas con capacidades especiales, tercera edad, madres con sus niños. Tanto si vienen a una madre con sus hijos, se les dará su plato de alimentos a todos. Acá un comedor que atendiera a los más necesitados, que realmente no tienen los recursos ni para comer. Y gracias a Dios se logró. Según el alcalde Gustavo Cano, este tipo de coordinaciones ha sido posible gracias a las gestiones que se han realizado ante el Ministerio de Desarrollo, entidad que estará financiando este proyecto. Estar sirviendo desayunos y almuerzos. Hay que ser reiterativo sin ningún costo. Esto es absolutamente gratuito. Entonces la invitación es para que la gente se vaya noticiando y que pueda ir haciendo uso de este servicio. Según las mismas autoridades que están a cargo de este comedor social, son cerca de 12 mil almuerzos y desayunos los que serán distribuidos cada mes en este lugar. El costo diario de este proyecto será de 15 mil quetzales, aseguran las autoridades. Hasta aquí este reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Mike, muchísimas gracias por tu reporte. Continuamos ahora con información internacional. Al menos tres personas murieron y otras tres resultaron heridas este lunes después de que un grupo de delincuentes fuertemente armado invadiera a una ciudad brasileña del interior de Sao Paulo para perpetrar una serie de atracos a bancos. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Dilador Borges. Tras el atraco a los bancos, el grupo de unos 20 delincuentes en 10 carros se acercó a peatones y conductores y los tomó como rehenes. Los criminales también rodearon bases y vehículos de la policía militar. Según videos difundidos por vecinos en las redes sociales, algunas personas fueron amarradas en el capó del vehículo a modo de escudo humano durante la fuga de los delincuentes. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, al menos tres personas fueron detenidas. Hasta el momento no se reveló la cantidad de dinero robada por el grupo. Y este pasado domingo 29 de agosto, por lo menos tres cuerpos fueron encontrados descuartizados, envueltos en bolsas de plástico y costales que fueron hallados en la colonia San José del Alto, municipio de León, en el estado de Guanajuato. Los restos humanos fueron trasladados al servicio médico forense para llevar a cabo las investigaciones y estudios y encontrar a los presuntos responsables del asesinato, reportaron medios locales mexicanos. Asimismo, los trabajadores de un autolavado fueron ejecutados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, en Celaya, también Guanajuato, y uno de ellos le prendieron fuego. Es momento de la pausa, Rocío Lazo. Oto, así es, pero al regresar hablamos de deportes y revisamos el debut de Lionel Messi en la Ligue 1 como jugador del Paris Saint-Germain. No se vaya. Oto, hablamos ahora de cultura y espectáculos, porque el Ministerio de Cultura y Deportes anunció este lunes la cancelación de las actividades conmemorativas al Bicentenario de la Independencia. Además, los Rolling Stones publican un emotivo video para recordar a su baterista Charlie Watts, quien falleció el 24 de agosto último. Este día, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció la cancelación de las actividades conmemorativas al Bicentenario debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19 en el país. Así lo anunció la cartera por medio de un comunicado, donde dio a conocer que el programa cívico, que estaba programado para el 14 de septiembre, se podrá seguir de manera virtual en una transmisión nacional por televisión y canal de gobierno, así como sus respectivas páginas web y redes sociales. Entre las actividades a desarrollar está un concierto virtual en el que participan las reconocidas voces de David Ábalos, Tavo Bárcenas y Lico Badeli, así como presentaciones del Ballet Nacional de Guatemala, el Ballet Moderno y Folclórico, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Marimba de Conciertos del Palacio Nacional de la Cultura. Estas actividades también incluyen un espectáculo de proyecciones sobre la fachada del Palacio Nacional de la Cultura y todo será previamente grabado para guardar los protocolos de seguridad sanitaria. Bueno, llegamos así al final de Noticiero Guatevisión. Rocío, gracias por abrir el espacio y por esta nueva modalidad. Les recuerdo, a las seis de la tarde va a estar Paula Osadeta aquí y Pamela Valdés desde casa y María Luisa Gómez a las nueve de la noche con Alberto Toro también desde su casa por estas medidas de prevención. Rocío, ha sido un gusto compartir pantalla contigo. El gusto es mío, Otto. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos desde casa y por informarse con Noticiero Guatevisión. Nos despedimos con las imágenes de este caballito de mar que se encontraba buscando comida cuando fue captado por un buzo en las aguas de Francia. Le invitamos a permanecer siempre en sintonía de nuestra programación. Que tenga una excelente tarde.